Sigámonos El scap estaría en el acceso que tienen unas pinzas así en todo acceso yo tengo ese coche voy a ver dominos de lorean grog rp triton tatumi takumi que diga hay uno que tiene que me mola que tiene como unas patitas que no sé hablar mi primer coche me he quedado ahi que ya se que me ha pasado chaval si aaaay eh cuantos uno contra uno o dos contra dos 2 contra 2 como seria es un tio de la maquina contra ti aaaay como quieras pero que ya están bastante chetados por nuestro nivel ah ya jugamos uno contra uno tio asi podemos hacer el tonto un rato bueno voy a poner algo de multa a 5 goles pongo ilimitados tio asi podemos hacer el tonto un rato como quieras arena cual quieres cual te gusta hay uno que es como un parque no se si lo has visto tu yo he jugado en todos vale pues vamos a hacer este esta creando crear un grupo vale hay unos que me gustan mas que otros hay otros que son muy dificiles contra la maquina por lo menos a mi parece que en este en el que estoy haciendo que no he jugado creo lo habíamos he jugado sabes pero no me acuerdo de has probado todos tu todas las pistas si vale vale me parece no estoy seguro vale una invitación tengo que salir fuera verdad y aceptar vale tan 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 ya ves ya estas conmigo ahora crear el partido vale ahora hola tio que coche o no se lo que me he cogido ahora que lo dices este es alto eh este es muy alto me he ido para atras si te has salido lo siento pero es que no empezamos ya creo no yo me he salido si para eso voy a jugar contra la maquina no no se yo te lo va a pasar ah no mira no me ha dado tiempo vale vale tu que quieres yo me he cogido el azul venga yo naranja vale vale te 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 a ver que juega si tu y yo estamos tu y yo vale ya empieza wow que me llama ahora si 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 mas o menos por ahi si si un saludo hasta luego el de la clase el de la clase el de la clase no iba a dar clase de guitarra yo la guitarra? si que viene mañana si buena ya esta mi alumno tio no 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 calte que esta bebiendo que le he dado no le queria dar si ya ya me podemos ver esta si cuando quieras eh si vale oh te me has escapado que piru te ha hecho eh mira 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 espérate ah es que no he sabido la afroquí No hay repeticiones y se empieza, de donde te pilla el coche se empieza a ir ahí. ¿Te gusta mi coche? En el puesto de camuflaje. Es otro diferente. A ver, parate, parate. No, yo se lo tengo yo. No sé qué, jeje. Pincha. Ojo, no pincha. Merde. Pincha, eh. Ahora. Es efectuoso. No me acuerdo nunca de que donde me pilla, me pilla, ¿sabes? Como por ejemplo ahora. Nunca me acuerdo. Y por eso me he despistado. Pensaba que me iba a aparecer delante de la portería. Estoy acostumbrado a que aparezco delante de la portería. ¡Ah, mira! Se me ha cagado solo. ¿Qué dice? No me lo creo. ¡Ay! Que estoy delante de mi portería. Muy mal. Por lo menos lo ha apartado. Pues no sé. ¿2-2? Hasta luego. ¡Camero! Es que tenía que cambiar la cámara, no me veía. Ya, ya, ya. ¡Uya! Casi. Es karma, chaval. ¿Carma o Carmen? Carmen, Carmen. Carmen, Carmen. A buscar, man. ¡Eh! Hostia. No te he podido apartar, te iba a empujar. No he podido sacarte. ¡No! Y no lo marco. Yo lo sabía. Es que me ha puesto nervioso. Ambrosio, me ha puesto nervioso. ¡Ay! ¿Qué has hecho? ¡Ay! Mal que cosa me ha afecto. Tranquilo. Que no la meta. Dejo la galleta Oreo ahí. No, no. Estás comiendo de Oreo. Esas son buenas. No, yo he dicho esto. La galleta Oreo la llamo al disco. Ah, la galleta Oreo. ¡Galleta! Ven aquí. Eh, que no tengo ni. Te lo haces trampa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te lo ha quitado. A ver, me da igual. Ocho. Siete. Venga, cae. Da tiempo. Que va. Es difícil. ¡Hala! Pues me la llevo. ¡Adiós! ¡Ah! No se acaba el tiempo. Es verdad. Hasta que no toque el suelo. Ahora. Hasta que no toque el suelo. No se acaba el tiempo. Le doy a continuar, ¿no? ¿Listo? Si, ¿no? ¿O quieres cambiar algo? Eh, no. ¿Le doy listo? Si.